Yo sé que todo está muy mal cuando no puedes salir del fondo del abismo Debes abrirte tu camino, yo soy muy distinto Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Debes dar a sí y no cambiar tu forma de pensar Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada ¿Qué vas a hacer con tu futuro? Debes pensar en el mundo ¿Qué vas a hacer con tu futuro? Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada Yo sé que no sé, yo sé que no sé nada